Valentina, una de las tres hijas de Valentín Elizalde, impactó a sus seguidores tras compartir un emotivo video de su padre, sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que en el post la joven aseguró que el cantante fue su primer amor. El pasado 25 de noviembre se celebraron 12 años del lamentable deceso de Valentín Elizalde, quien fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, luego de una presentación en la Feria de la Entidad, y Valentina aprovechó para publicar algunos emotivos momentos que su padre disfrutó con ella cuando solo era una bebé. Este primero de febrero, se celebró el aniversario de Valentín Elizalde y su hija volvió a causar revuelo entre los fanáticos del gallo de oro al compartir un video inédito del cantante con sus más de 35.000 seguidores en Instagram. En las imágenes que corresponden a una fiesta de cumpleaños de Valentina cuando era solo una niña, se puede ver al intérprete de A Mis Enemigos bailando con ella mientras una multitud se encuentra a su lado. La joven acompañó los clips con una fotografía en la que el gallo de oro luce una camisa negra y muestra su amplia sonrisa. En la descripción del post, Valentina Elizalde escribió un emotivo mensaje, Hoy cumpleaños mi primer amor, el hombre más importante en mi vida. Quisiera que estuvieras con nosotros para celebrar como te lo mereces. Fuiste una gran persona y un gran padre. Muchas felicidades hasta donde estés, mi angelito. Te amo, hasta el momento, la publicación cuenta con más de 7.000 mi gusta y un gran número de comentarios, en los que los fieles seguidores del cantante recordaron a su ídolo y enviaron sus felicitaciones al cielo, desde donde aseguran que cuida a sus retoños. Asimismo, algunos señalaron que, aunque era una de las estrellas del espectáculo más carismáticas de nuestro país, Valentina Elizalde también era admirado por su rol de padre, ya que siempre demostró que, antes de ser famoso, era la cabeza de una hermosa familia. Además, otros usuarios aprovecharon el post para felicitar a Valentina, quien actualmente se desenvuelve en la industria musical y ha demostrado que heredó el talento de su papá y es una digna heredera del apellido Elizalde. ¿Qué te parece? Con información de Mundo Hispánico, la verdad y la neta noticias foto, Instagram, arroba Valentina barra baja Elizalde. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.